Si se abstenían el Partido Popular o Ciudadanos, el valor de los votos independentistas dejaba de ser determinante. Quise evidenciar, señor Casado, señor Rivera, que eso que tanto les preocupaba estaba en su mano, que ustedes tenían esa llave. Y si algo se ha demostrado es que lo único que querían era un pretexto para después poder acusarnos durante los próximos cuatro años de una investidura condicionada por partidos independentistas. Nunca hubo problemas de programa que impidieran el acuerdo. En reuniones y en intervenciones en esta tribuna, el señor Iglesias no ha formulado ni una sola propuesta que no estuviera en el programa de investidura que yo presenté por la mañana de hace dos días. Por tanto, el problema nunca fue el programa. Segunda constatación. Si el problema no es el programa, ¿cuál es el problema? Lo dijo aquí en esta tribuna el señor Iglesias, los ministerios. Nunca antes, desde la restauración de la democracia en nuestro país, se había ido tan lejos en este ámbito entre dos fuerzas de izquierdas. Tampoco de otro signo político. Nunca. No conozco precedente alguno en el que un dirigente se sienta humillado ante la oferta de una vicepresidencia del Gobierno o de un ministerio del Gobierno de España. ¿Alguien considera una humillación ser vicepresidente del Gobierno de Derechos Sociales? ¿Es humillante ser ministro o ministra de Sanidad y Consumo del Gobierno de España? ¿Es humillante serlo de vivienda y de economía social? ¿Es humillante ser ministro o ministra de Igualdad de un Gobierno progresista? Puede que no sea, señor Iglesias, lo que usted deseaba, pero le hemos ofrecido una propuesta respetuosa, correcta y sensata. Yo aspiro, y así lo han respaldado los españoles a presidir el Gobierno de España, pero no a cualquier precio ni cualquier Gobierno. Debo estar convencido de que dirijo un equipo plural, diverso, pero marchando en una única dirección. Y debo tener la certeza de que cada responsable de un departamento cuenta con la capacidad para gestionarlo. No se puede poner la hacienda pública, el dinero de los españoles, en manos de alguien que no ha gestionado jamás un presupuesto. Podré acertar o equivocarme como cualquier persona, pero intento formar un Gobierno de personas competentes y capaces de dirigir sus departamentos en beneficio de los españoles, los españoles y las españolas. Sigue, señor Iglesias, sin querer entender que hace falta un Gobierno. Un Gobierno. Un Gobierno coherente y cohesionado. No dos gobiernos en un Gobierno, señor Iglesias. Si para ser presidente del Gobierno tengo que renunciar a mis principios. Si tengo que formar un Gobierno a sabiendas de que no será útil a mi país, entonces usted está en lo cierto. Yo no seré presidente ahora. He renunciado a cosas muy valiosas para mí antes que renunciar a mis convicciones. Y si usted me obliga a elegir entre la presidencia del Gobierno de España, que no serviría a España, o bien optar por mis convicciones, yo no tengo ninguna duda. Elijo mis convicciones, elijo producir a España.